Nos comparten que a las suculentas les está saliendo un algodoncillo blanco pegajoso Esto se llama cochinilla algodonosa blanca Esta la podemos combatir con alcohol al 70% le colocamos Y ese día no la vamos a llevar al sol, sino que la vamos a dejar en un lugar resguardado Hasta que esta se vaya mejorando de esta cochinilla